Era una noche como esa Cuando más nos quisimos Nuestras almas lloraban Por tanta felicidad Era una noche como esa Cuando tú y yo tuvimos Corazones de niños Y vivíamos para más Hoy son cosas tan indiferentes Que en un momento se van a olvidar Pero nunca, nunca, nunca he podido La eminente jamás borrar Era una noche como esa Cuando nos despedimos Cuando nos convertimos En orgullo y vanidad Hoy son cosas tan indiferentes Que en un momento se van a olvidar Pero nunca, nunca, nunca he podido De mi mente jamás borrar Era una noche como esa Cuando nos despedimos Cuando nos convertimos En orgullo y vanidad En orgullo y vanidad Se dan a importante En orgullo y vanidad En orgullo y vanidad En orgullo y vanidad En orgullo y vanidad